El pánico se apoderó una vez más de los usuarios de la carretera que comunica Ocaña con varios municipios y la capital del departamento. En la mañana del viernes, una buseta vio interrumpido su recorrido cuando hombres desconocidos interceptaron el automotor de la empresa Peralonso para proceder a cometer la acción ilegal. Nos interceptaron dos hombres encapuchados, identificados de los pelusos EPL y nos amenazaron con armas y a mí me pusieron el arma en la cabeza y yo pensé que era un atraco y eso, pero bueno, nos bajaron a todos los pasajeros, traía como 14 pasajeros y nos amenazaron amenazándonos, rápido quítese, quítese de aquí y le dieron candela a la buseta hermano, la quemaron. Era evidente el afán que tenían los victimarios para cometer el hecho y darse a la huida, pues a los pasajeros no se les dio oportunidad de reaccionar para asegurar sus maletas. En cuestión de segundos, la buseta estaba envuelta en llamas. No dejaron bajar nada, ni papeles del carro, ni nada, no pude, eso fue instantáneo porque la gasolina se la echaron fue acá, adelante de la buseta hermano. Hacia las 9 de la mañana ya se había restablecido el paso vehicular en este punto de la vía Ocaña-Ábrego donde se registró este incidente. Según el conductor de esta buseta, ya este es el segundo caso en donde un acto terrorista lo deja afectado. El primero se presentó en el año 2013 en la vía al municipio de Convención. Los años como transportador de Solín Sánchez le han dejado con este el segundo caso similar, ya que el 9 de marzo de 2013 en la vía Ocaña-Convención, guerrilleros tomaron la buseta que conducía, la cual fue ubicada como carro bomba y posteriormente detonada. Hace siete años me quemaron otra buseta en la convención, hace siete años allá de la convención me quemaron otra y esta es la segunda, imagínense. Este y otros usuarios de la vía reclamaron por la forma como grupos ilegales están haciendo presencia en la carretera, donde el pasado 16 de julio dos policías murieron durante una emboscada del ELN a una patrulla de la policía de carreteras. Le cuento que es algo difícil porque imagínense con la seguridad pública que hay, que tenemos y todo, y hay mucha inseguridad hermano, porque imagínense, no hay gente que realmente esté pendiente de las acciones malas que hace la gente. Entre tanto, habitantes de Aspasica aseguraron que pese a los hechos ocurridos el pasado fin de semana, cuando miembros del EPL instalaron un reten ilegal cerca a ese centro poblado. El jueves, una vez más estaban haciendo presencia en ese punto pintando carros con grafitis alusivos a esa organización ilegal. Ante este tipo de hechos y cuando se trata de atentados terroristas, los afectados pueden acudir al Estado con el fin de recibir una reparación, pero definitivamente se quedan esperando, pasan los años y no se les resuelve absolutamente nada, como lo manifestaba el conductor de esta buseta. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro, Informativo TV San Jorge.